va a ponerse ahora el juego o me va a cagar como ayer ahí si se ve vamos nomás, estoy muy cansado como para estar moviendo, el overlay está como las weas gente, lo siento aquí ya nos perdimos un pokémon por huevones cacha, pokémonazos que ahora ni me los perdimos ¿qué nivel es para el octavo gimnasio? 52, tenemos 6 niveles de margen ¿me van a dejar pasar para acá o qué? ya que gente mala, si, por dónde paso ah, vamos a ver esta wea en algún momento, pero no aún y qué hago por mientras ya en el gimnasio, ¿no? ah, me dijo algo me dijo que lo vaya a buscar a algún lado es verdad que iba a estar en no sé qué edificio o algo aquí, ¿maybe? Game Freak Headquarters no, no, no creo que sea los Headquarters de Game Freak pero veamos qué mierda es esto chucha, hay cinco pisos a ver ¿te puedo robar tu pokebola? buen ardo no estaba, eh, tipo a ver pelea con él, cuando haya peleado contra los New Elders estoy bien, parece, gracias se pone malo maybe not me imagino que acá están como burlando ese Game Freak o algo así no me estoy dando la paja de leer, lo siento ya, no tiene pinta de ser aquí, gente bueno, pero pasemos al segundo, si ya estamos acá bueno, nada ¿dónde habrá que ir? ah, quizá esto es verdad, el laboratorio aquí estamos que se me va la cabeza le pasé el tablet lo estábamos esperando eres cayucano me dijo que tuviste a Rayrock y los terremotos y la weá sale para allá, culiao esta machine puede recrear, weá eh, blablabla que tal los weones esos le saco la chucha a un elder y era hora de que esperar algo util y que vaya para donde? de nuevo no entendí va no, no creo que sea para aqui atras aqui maybe? será ahí o estoy puro weando? mira paja posiblemente estar puro weando asi que buscarla aqui que hay harto que hacer en la vida y queremos terminar este juego antes de que empiece el torneo asi que el que una le gana y para eso no me andas perdiendo tiempo, aqui estamos si en el storage, hay que ir para ya obviamente, como habiamos predicho asi que esta todo bien estoy con los pokemones curado? chico oh vaya ah no tengo el discord abierto parasect perdona que pasa en el discord? estoy yo en directo y alguien ha usado el bot aqui en el willy grande willy we parasect fuego y volador por 4 ey, yo se quien tiene fuego y volador viene siendo el mismo chiquillo de hecho tenia otro que tenia fuego pero pero ya no esta con nosotros es tipo metal, no se como le va el tipo metal contra fuego volador no bien parece adios oh vaya se murio hipowodon hipowodon como es? ese pelo le di como hipowodon toda mi vida hielo planta agua ah tengo hielo aca me quedo si ya estamos la mierda porque va adelante weon no me paralice, para que? eso eso es uff no ay me sacan en cara el cuchito muerto weon puta cuchito nooo paja juega weon que haces? adios ah esta firme el weon vamos 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 que si que me copio el item que me importa a mi bueno se que es lo que me copio en verdad creo que es la habilidad no soy debilada cierto? ah pero soy, ah no si tengo resistencia por favor paja ya última oportunidad voy a tener que cambiarte pú avispate no te pudiste tanquear tu dunazo después de esto buena weon viste? así si pú paja ya esta listo este weon no? buena vamos a curarnos vamos a curarnos mmm 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 ah liligant imagino que fuego, hielo pero veremos fuego, hielo, bicho, volador, veneno veneno le tengo excelente rampardos debilada lucha bueno tengo lucha tamo adios rampardos quizá no adios ah si adios bastante adios cari amo paseado heal ball la weon useless pero ya gracias por nada eh bueno este no es esquivable ah este es mi mano eh pinsir debilada fuego, volador, roca este weon no tiene ninguna de esas no tengo nadie con roca y fuego y volador solo tiene este weon ah tiene también este weon pero pegue muy poco dale tu nomas paja bom o sea no es que pegue poco el lampardos pega bastante pero esa habilidad pega un poco lucha no debería ser tan terrible no adios así me gusta a mi carvink carvink que es eso estamos con el willy peleándonos en el bot metal por 4 ahora si tengo metal este weon tiene o no? abre el que pega como 10 turnos después probémoslo weon si este weon se muere no va a sanar mas que ese mono es cayamperisimo asi que estamos bien estamos excelentes a ver veamos como funciona un desayas y ahora puedo seguir jugando? pero lo duermo ella lo durmió antes ese es como el combo supongo falle pero weon pero bueno adios esta bueno pero yo me imagino que hay que dormir los primero idealmente no se en verdad hola muchas gracias el gant ah el es gant muchas muchas gracias ah bueno la pista es que la wea que tengo que buscar esta en la paja arriba vamos a plantar un repelente porque porque paja donde tengo mis repelentes incredible vamos no me engañan tiene que estar por aqui 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 ajah resuelto sencillito tururu turutututu no me paga el de suficiente así que pico que voy a correr el auto gracias rey ay pero esta oscuro ay no me gusta esto a mi la wea es mala pero mira tu pudo el truco ir pegado a una muralla que esta ocurriendo kachaystan el enok que que tienen que apurarse porque si no van a perder la oportunidad la gente estalla demasiado altera por los terremotos vamos morgana empecemos la ultima fase conoce tu lugar enok tu no me das ordenes si no fuera por su incompetencia colectiva el plan estaria yendo bastante mejor pero es verdad que ahora hay que acelerar nuestro plan dices que rey jais esta finalmente completamente despierto si lo puedo preparar para la misión ahora ya eso es una buena noticia y rey style ezequiel durmio pero no lo necesitamos aun deberiamos avanzar para el elemento sorpresa además que estan estos pendejos que nos estan cagando la onda asi que mejor nos movemos y tenemos que estar listos para eso agred no puedo creer que ustedes te hayan perdido contra unos cabros chicos si se meten en nuestro camino de nuevo les voy a sacar la chucha yo junten los recursos y iremos a la fase final en el ignis rust si señora escucharon a la jefa vamos ¿eh? hmmm debe ser un rato tabalgo cacha no nos pillo oh no lo que sea que sea esa fase final no suena bien salgamos de aqui cayetano ahí estan dice el profesor cayucano pancho esta es nuestra amiga marina creo que les dijimos que hablamos por email bueno era hora de que mejores circunstancias yo estabamos zapeando estaban ahi los malos y la morgana y ese nombre no me suena a mi tampoco como que la conociste de la reliquia ruin se robo tu libro deberiamos perseguirlo al apex temple estoy de acuerdo puede ser que vayamos a un lugar peligroso quieren ir al vamonos wow este lugar yo no viene nevando mas que antes verdad porque esta parte entera se quita que extraño pensé que este este pico estaba por sobre las nubes vamos al templo oye estamos momento clímax gente te deja sin aliento esta brigido y aqui vamos a entrar mmm esta silencioso si quizá los nuevos elders y ahi llego la vieja arda eunis enochi y sigiel tenían razon entonces nos siguieron porque querian interferir una mala suerte es que era una trampa voy a sacarle la chucha vamos contra la vieja la vieja op la elder sage morgana y salio a barbaracle debila planta por 4 lo siento amigo barbaracle pégale 3 por favor pégale 3 por favor por favor gracias ahi quedaste barbaracle sencillito durant como llegaste a 52 estamos bien estamos bien durantz no fuego por 4 se viene paja no esta en su mejor momento pero mas que suficiente debería ir a curarme quizá pero venir a pata para acá era mas hueveo asi que le damos no además que este pone rapidisimo pero paja no esa hueá pega como un 99% de las veces y te vaya a morir weon puta pája eres un concha de su madre eres tontisimo me quiero morir que rabia conche de su madre weon justo falla esa weon no puede ser no puedo creerlo weon pfff puta perdemos pokemonazos weon he perdido a 3 de mis mejores pokemones weon se esta poniendo dura la cosa weon pero todo porque fallo como tan mala cuea weon esa cuea casi nunca falla weon chuta ay no 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 me matia mas de uno señora no me matia todo el team weon puta si hubiera estado con toda la vida del otro weon no se moria pero no se estamos perdiendo estamos perdiendo harta gente lucha, fuego, tierra no tengo ni tierra ni no lucha si tengo pero tierra y fuego creo que no tengo asi es tenemos lucha aqui en gupi asi que vamos gupi vieja maldita weon muere tepo weon oh la vieja pro weon me esta reventando aqui uno puro no? ufff solo tierra por 2 cagaimos ehhh aqui no es resistente este bueno eléctrico, volador y metal osea ese no me sirve eso veamos si te envenenada y al menos no le pego nada al menos se enveneno no me hago raro no? tengo que tengo que si lo confundimos tambien esto es un buen combo lo dejamos bien en mal estado aqui se pega solo esta envernado buena 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 si lo vamos desgastando a ver cuanto le hace ser una mierda se dejo de confundir vale que tirarle eso de nuevo esta que terrible la muerte de paja weon si lo que parece hubiese la velocidad y toda voy mas rapido que desastre Ya, mueras Me mató a paja, señora, weón Cacha cómo trabajan, weón Ah, se robaron la tableta, están ahí No, reyigigas va a ser nuestro Ahora esta hueá va a colapsar, dicen Intenten escapar, idiotas Lo siento, Cayucaro Pancho Ustedes no merecían esto, no debía haberlos traído a esto Callado, viejo, no se ha cagón Vamos nomás Tiene que haber alguna salida secreta Obviamente ahí Ahora vamos a desbloquear strength, al fin Llega como así un dorado, ¿no? Ya, nos vamos por aquí, gente Vámonos ya Espera acá, viejo, te voy a morir No tenéis pokémones, weón Ah, y Pancho también se ha quedado atrás Porque él va a ser el que nos pueda curar Si es que nos pasa algo Puta, pero no puedo usar a paja Pero a la vez A ver, tengo que no usar a paja Esa es la misión ahora mismo Tengo que no usar a paja ¿Se puede atrapar acá en Ignis Catacombs? Buena, 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 buena Aquí no me he atrapado, gente Puta la wea Increíble Si lo pusieron en el cementerio son unos conches de su madre Ahora nos plantamos un rebelente ¿A qué le pasa la buena esta? No se puede pasar por aquí No, vaya sorpresa Eh, sí, tú No, tú estás muerto, amigo Te quise, pero... ¡Ay! Ítem take Y no puedo mandarte a la wea Pero te puedo dejar ahí Cacha Cacha El momento de esquizofrenia Cacha El mismísimo Bueno, hay que matarlo No puedo... ¿Cómo? ¿Por qué tengo a Regirock? ¿Cómo? Pero está todo aleatorio Está buenísimo esto Débila lucha ¿Te saliste con algo de lucha, pana? Qué desastre ¿Nos vamos en la brigida? ¿Arriesgamos todo? Ups Claro Y el coche de su madre envenena, pues, weón Ah, lo tiene take ¿Estoy envenenado? La wea es injustísima ¿Tengo más pokémones? Tengo los otros... No Esto es... Estúpidamente injusto Ah, pero ahí estábamos Ya estaría Wow, increíble ¿Estás bien, Cayucano? Estaba ahí... Desapareció la piedra de allá Y estaba ahí aquí, tieso Como en un trance ¿Qué onda? Pero bueno, parece que la estatua tiene propiedades Lo lograste Soy el mejor Uh, uh ¿Qué es esto? Una bajada Y para acá Otra bajada A ver Vaya, acá viene buena, buena, buena Ahora, ¿con quién tengo que ganarle? Con Régia Y si dijimos que era débil la lucha Inmune fantasma Eso es todo Espérame Ya débil la lucha Vamos a tener lucha justo Tranquilos No No Psicocorte Escaldar O sea, escaldar A ver si se quema Buena Ardo Vimos que le quitó harto Así que lo vamos a A matar No vamos a A improvisar Un crítico además Fácil y todo Clásico Régia Es con escaldar No sé de qué sirve eso Eh, y aquí Sí, otro repelente Le vas a pelear Se viene ahora Con Régia Steel Tengo uno tipo Lucha por Régia Steel ¿Qué te cuesta? Esa es No sé qué hacer Partir la raja Me imagino Wow ¿Cómo? Malísimo Wes Wesomerang Tiene mucha resistencia física Hay que pegarle con ataques especiales ¿Tiene algún ataque especial este? Bueno, no tengo idea Ah, pero puedo ver el sumario A ver cómo salimos Ahí va el tema Un ataque especial Buenísimo Speed up supongo Sí Speed up será Tipo normal Pero es Lo que tenemos de especial Ah, no tenemos nada Que speed up Fuck Estamos hasta el pico Gente Bueno, al menos este es lo que más pega Como de base Así que hay que confiar en que con ese se pueda Si no, estamos hasta el pico No, no se va a poder Gente Bueno, hay que tirar una poción No sé si puedo usar pociones Igual yo pego antes Él me pega más Pero yo pego antes No sé si pego más Nos pegamos como parecido Está bueno Está intenso ¿Qué dicen gente? ¿Se gana o se pierde? Se gana Adiós Facilito Cofre ¿Qué va a ser? ¿Fuerza? No, TM2 Shockwave No se puede esquivar Y pegase Potable Supongo Ya, y esto era todo Pa'ca ¿Lo estamos logrando? Si Somos los mejores Eh, pero encontraste la salida Huele a aire fresco Vámonos ¿Dónde pichula estamos? Debe ser la Ignis Valley No creo que tengamos mucho tiempo Para explorar eso Si, Charles tiene razón Es urgente que vayamos rápido A AdSale City Los nuevos Elders Con la tableta Van a hacer cosas malas Tenemos que hacer algo Con Pelliver Vamos a volar Yo los voy a detener Así que creo que Soy más útil investigando Me voy a ir a Windmill City Voy a investigar Voy a tomar el cable Custión Y ir a estudiar la librería Bueno, que estéis bien Vámonos Me raptaron Eh, tienen a los 3 titanes pokémones Eran las hueás De la hueá Y van a Dessellar a Rejigigas Lo cual es un problema Por eso es que robaron la tableta Sí Pero Por suerte Habíamos analizado la tableta Completa Antes de que se la robaran Así que sabemos Cómo activarla Eh, tiene que ser Con un movimiento Que se llama Molten Raze Es un movimiento Que es muy poco Bueno y han masteriado Eh, se ve muy pocos Que van pudiendo Enseñar sus pokémones Nadie más que el Actual campeón De la liga Orptus Herschel Guau No sabía que Herschel Era el campeón ¿Quién era Herschel? Ah, el otro investigador El que era Pana Eh, él ni siquiera Quería ser campeón Eh, la, la, la Va a querer pelear Contra los New Elders Pero necesitamos que Aprender Molten Raze Así que ya que tenís Siete Eh, haz la otra Al norte Eh, y después Le gané a Herschel Para que te dé la hueá Listo Tú anda a ayudar A Charles Bueno, mi pega No es tan bacán Como la que hay buscando Pero haré lo que pueda Para ayudarme Voy a Calle Uqueta aún Toma, fuerza Oh, muchas gracias Total Uniford Eh Con esto voy a poder Hacer cosas Eh, ya, gracias Me dio fuerza Tengo que ir a Loama Estamos, estamos bien Vamos a hacer otro Pokémon Primero, sí Porque tenemos que Deshacernos de Paja En paz, descanse Ay, elegir a otro hueón Para poner en el equipo El problema es que Paja era híbrido Físico especial Mucho ataque Era el único con fuego Y quizá el único No, no era el único Con hielo O así, no sé Oye, tú no estás muerto Te pones nuevo Me dan paja Tú Tú tenés fuego Me imagino Excelente Tenés dragón Tenés bicho Voy a dormir Contratado Ah Espera Tú tenés fuego Y tenés tierra Y hielo Entraste, pana Grande Sharky Bueno Tú al cementerio Yo me rey, lo siento ¿En qué nivel está? 44 Hay que subirlo Sube un poco Uy, que me huevan Estoy en directo Vamos a subirte A 48 Nomás Como el resto No me quiero pasar de nivel Aunque si íbamos al gimnasio Es un ludo que no puede quedar tanto Somos la 49 No No Me imagino que va a haber que enseñarle fuerza a alguien Había muy para atrás un lugar en el que uno puede usar fuerza Pero me imagino que llega a este mismo lugar y ese es el punto A ver Porque era Aquí hacia la derecha, claro Aquí había que usar fuerza Y es para llegar al Nosotros salimos recién en Ico's Town ¿O no? No Salimos Aquí No ¿Dónde salimos? ¿En Ignis Valley? Ah, pero por ahí se podía usar fuerza Pero es para llegar para acá Ya tenemos que ir al Lama's Town Donde está el gimnasio Y de acá está la Liga Increíble Nos fuimos ahora, sí Sí, porque vamos a ir justo para arriba Y acá hay una paja Aunque si cambia Bueno, si cambia la hueá Gastamos el repelente Y listo ¿Qué es esto? No sé ¿Qué dije que iba a hacer? Ah, ¿que le dé Berry a los Marib Que están por todos lados? ¿O algo así? Me lo celebra en Brigio A un Marib contento ¿Cuenta este de acá? Sí Vamos, gente Le vamos a dar las 5 Berry A todos los Marib A ver que nos dan de premio No hay No hay alguno como Perdido para acá ¿Así? No Voy a buscar bien Para no perder el tiempo Pero parece que para acá no hay Eso no es un Marib Ahí claramente hay un ítem Wow Timer vault Pero bueno Podían darme basura también Si querían No sé Ah, chucha Chérrima Que es débil Bicho, fuego, volador, hielo, veneno Creo que tengo veneno Daríamos Uy, baila A ver Lucha por 4 me quedo Adiósito Sería ranchero Roger Acá va a haber un Marib Sí ¿Cuánto nos quedan? ¿Uno? O dos Acá se tuvieron los hueones estos Por acá ¿Cómo llego para allá? Ah, va a mover esa hueás Cuando lo encuentre todos los Marib O algo así O algo así O no Ajá Ya están todos los Marib O falta algo Opa, mega evolucionar Amparos Y justo tengo Amparos Qué pena que estén prohibidas Las mega evoluciones Esa es una pelea Me imagino Guau Acabo de una Viera para evolucionar O un Pokémon Un Fósil No me interesa Quiero ir para acá Sí Tres Pokémones Pero, weá Qué necesidad hay Surf pega Si está bajo tierra A ver Ah, bueno Fue más rápido Así que no importa Se envenenó a poder pegarme Por favor Y se murió Miaustick A ver Bicho, oscuridad, fantasma Ah, tengo fantasma Me quedo No me da cosquillas Por favor No No, no se murió Adiós Golem Obviamente Es por cuatro Agua Así que se queda Adiós Ah, pega el primero Mira, el culio Fuerita 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 No me joda más Señora, por favor Me trataste Tuntos Y ya la tengo ¿Y este buen Quiere pelear? A ver Por suerte No Y ya encontré Todos los maripos ¿No? No me falta uno Un día Ya los encontré Todos Wilsey Falta uno Voy a meter Hacia la pelea doble ¿A quién tengo El segundo Para la pelea doble? Tortuguera Está bien eso Ah, puedo ahorrarme La pelea doble Que me dio TM48 No, no es verdad No, no es verdad que sea Lo que estáis diciendo Así que no me mentáis 48 Mega kick Gotcha Me dieron fuerza Me dieron fuerza Me dieron fuerza, ¿cierto? Vamos a ver a quién ponérselo De esto Sharky creo que es físico No sé el resto Cuando necesitemos Lo pondremos Lo aguanten Lo amastown Aquí en amastown Agua que vende piedras Como tarde ¿O no? ¿O no? Ah no, sargento stone Mierda Oye, acá se puede atrapar ¿O no? Guau Un wine out Pero Se puede No anoté las otras cuevas Pero Me acordaré Que ya atrapé ahí No anoté en mi lista De lugares En los que ya atrapé ¿Cómo le ponemos A este hueón? Poco yo Porque es tonto Y azul Bueno, aquí está Y acá hay un gimnasio Supongo ¿Por qué hay tantos carteles acá? ¿Quién es Richter? ¿Por qué me importa Dónde está su casa? Ah, acá hay una metida Uy ¿Es un Pokémon? ¿Qué es esto? Ah, obviamente es un LOL Eh, adiós Por favor Déjame ir Se murió paja Lo cual es una novedad Tremenda y terrible Hay que matar a este hueón además Que no me deja ir Sudowodo Lucha La muerte de Sudowodo La verdad es que es bastante terrible Pero bueno Esa de paja Sí, que paja Bueno, ya estaría Sí, lo guanchotearon ¿Por qué? Y lo guanchotearon Porque falló Un ataque que tiene 95% De pegar El muy perquina ¿Puedo hacer el gimnasio? Ah, necesito enseñar fuerza Para hacer el gimnasio Ok ¿Quién es el hueón más físico Que tengo? Este hueón es físico Este hueón es físico Vivarell o el otro hueón A ver ¿Quién tiene ataques más que hay amperos? Creo que Vivarell Se va a tener algunos claves este hueón Pero tiene uno que sobra Según me Ah, es que tiene Rocklein Fuck Lo otro no lo necesito ¿Alguna captura? ¿Un Wineout? ¿Un Dito? Pura mierda No tengo nadie más con Dark Tengo alguien más con Poison Así que supongo que chao Poison Por mucho que tenga Star La música Que hueón Estamos con Goopy Con un poco menos de vida Vamos al centro Porque con Pokémon No somos huevos Ah Pero igual quiero cachar Que hay para un lado No me había fijado Icos Canyon Aquí lo hemos atrapado Qué bonito Ahí hay pelea No, qué pasa De ahí haremos esta parte Está chorísimo Y para acá me imagino Que no habrá nada No, no quiero pelear Contra cuatro hueones Muchas gracias Buena Wow Cinco Premier Ball Qué suerte Eso sería Vamos al gimnasio No Ya haremos la otra ruta Cuando toque Tengo que empujar La piedra Hasta acá Oh rayos Oh rayos No puedo No pelear contra este señor A ver Tan Gross Qué mierda Es de Ultran Gross Bicho Fuego Volador Hielo Veneno Wow Si tan solo tuviera Eso ahora Pero ya no Ya atrapaste en el pueblo Así viene el agua Ahí atrapé al Wynow ¿A dónde le diga a ti mismo Sharky Por favor? Tremendo Sharky Gigante Mejor que paja Puta paja Ahora de los que están en el overlay Hay tres muertos Y me dieron una piedra Para que me evolucionara L'Oreal Pero no puedo Así que no hay que hacerle Mejor era chistoso Junpluf Debe ser que lo Debe ir al fuego Supongo La verdad que está confundido Sharky Vaya Ah pero no le pasa nada Sharky No está ni ahí Como no lo mataste Sharky Heria un mierda Sharky Por la mierda Ah Se quemó por pegarte Ja ja Ah Ja ja Geninja Contra ese creo que el fuego No va a servir ¿Ah? ¿Dónde hay rayos nomás? Rayo Bicho Eléctrico Ada Lucha Planta Aguanta Todo lo pega Pero si hay rayos que tirar Vamos con rayos Ja ja Está raro el geninja El ojo Está chistoso Está bueno No se sube a la defensa Amigo ¿Para qué? ¿Soy pesadito Y un ninja Bueno Ah Perdedor ¿Cómo estoy? Bueno Mientras no necesitemos a Sharky Tengo porque me pones de sobra No vas a nada Ya no son para el torneo Ya no me importan O sea A ver Paja me importaba Por ejemplo Pero Pero Sharky No me importa Roca Eléctrico Pero roca le pega más Vamos O sea Eléctrico le pega más Oye 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 Aburra así Aburra así Adiós Adiós No se para que use Voltio Cambio Pero Cacha Subió de nivel Word Planazo Delphox Va a cambiar Si Bastante bien Bastante bien No me envenene No me envenene no Amable Adiós Carving Que mierda Es eso Por 4 Metal Se viene Jugador Gente No están preparados Para el que se viene Ah El mismo de antes Ya Pero duérmelo Si Bu Weón Tenía que pegar Primero Por Miguel Por la chucha Duérmelo Tremendo Miguel Mientras no tenga Magic Bounce Estamos bien Weón Dormido Y ahora Jodió Doom Desire Ahora hay que esperar Como 10 turnos Planazo Me parece algo Que tremendo Igual puedo seguir Jugando Entonces le puedo tirar Como Extrasensor Y Se va a morir Antes de que se use Doom Desire Cierto Cacha Cuanto se va a morir Doom Desire Ah todavía no Uch Que bueno que use Doom Desire Fue muy necesario Ok Que hace esto Me tepea Me imagino A ver Primero hagamos Lo lógico Que es tapar Todos los agujeros Como en la web Bueno aprovechamos De ir a curar No entendí bien Lo que estaba O sea Supongo que eso es Para salir Pero no queríamos Salir Y la trolí Bailongo ¿Y tengo que empujar De nuevo Las weas Ah no Ah como que desapareció Nomás Pero quedó hecho Ah tengo que hacer Esto también Uff Ah la trolíe Ah creo que solo apretar A su botón Ya reseteaba la wea No tenía Para que después salir Entonces Eh 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 Fuck Pon la wea Oye la wea Es difícil Conchito Vale A ver Ah Que puedo partir De acá A ver A ver Esa va ahí Y esa va allá Esa la puedo correr Para allá Si Y ahora si Estamos bien Pelea weón ya Slurpuf Que esa mierda Veneno metal Ah tiene que Suirlo a 50 Adiós Bastante bien Bastante bien Likiliki es normal ¿O no? Si O sea que hay que tirarle lucha O sea que hay que tirar A Guppy Obviamente es tanque ¿Eso me hace mierda? No Adiós Está bueno este puzzle No está tan fácil O sea está como Menos obvio De lo que uno podría esperar Entonces está bueno Ay ¿Dónde estoy? Ah me tiraba hacia atrás No me llegué Huevos me quiero morir ¿Es acaso esto imposible? A ver A ver Esperemos un segundo Ya creo que ya Ya creo que ya se No en verdad no se Creo que ya se Kling 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 Klanga Fuego Luchador No me lea la mente Bien Ganbul Tipo hada No sé Ah Metal Sal Y veneno El traster Oreal No se murió No pasa nada Adiós Adiós Bye bye Suana ¿Qué mierda es eso? A ver Por cuatro eléctrico Entraste Entraste Adiós 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 Fue un buen Intento Ya gente A ver Lo había resuelto En mi cabeza Les prometo ¿Cómo era esto? Es que no 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 tiene sentido Lo que estoy pensando No se que estoy haciendo A ver Adiós Adiós Fuck No lo puedo empujar Si Si puedo Ah pero es lo mismo Creo que iba como bien Pero No lo puedo la cague gracias inconsistiu fuck la cague de nuevo como estas? bueno aquí estamos, el equipo que sale ahí está todo mal ya se murieron, esto ya no afecta para el torneo porque el torneo termina después del segundo gimnasio y estamos en el octavo, entonces lo del torneo es aparte, pero murieron Paja, Topoyillo y Cuchito y el team ahora es esto Guppy, Tortuguera, el Lendax Miguel, Loreal y Charchi aquí estamos estoy perdiendo un poco la cabeza ahora mismo con esto, pero ya vamos, espérame fuck no quería hacer eso fue sin querer si, sigue vivo, sigue vivo está bien bueno la verdad el Swampert estoy tratando de pensar pero pero me está ganando esta wea puta la wea no quería hacer eso si, estamos bien y para el torneo tenemos buen equipo si como esta muerte no afectan para el torneo en verdad tenemos hay potencial a ver lo logreo no? si uff hay una última pelea y después el líder así que vamos a después ir a curarnos pero no pasa nada se muere estaba viendo antes porque ya terminó el Barcelona-Villarreal 5-3 nos ganaron tú eres del Barcelona-Villarreal entra Lendax y ganó el Villarreal que raro inesperado si el Villarreal como que no anda muy bien relicante que mierda es débil relicante débilada planta por 4 si, si medio raro igual el Barça más vago dios uch una lástima hace un calor adiós adiós o no adiós adiós yo ahhh vaya eléctrico lucha a tierra bueno pasan que cosa guppi guppi en verdad la verdad es que era bastante bueno estoy quedando sin pokémones buenos para meter al equipo está más durido el juego ahora pero ya está este bueno es que quiero buscar un reemplazo para guppi ya se abrió el líder pero nos vamos que pena murió justo antes casi llega el juego se pone rudo si es que bueno último gimnasio terminado este gimnasio o sea no no terminé este gimnasio pero llegando a la liga se acaba la muerte permanente puede ser la regla así que estamos estamos casi ya pero pero están cayendo harto en el camino guppi devuélveme el ítem no me equivoqué de tecla de devuélve el ítem ahí sí y guppi al basural oye tú estás recién atrapado no vayas en el cementerio tú vayas acá bueno se han muerto unos cuantos estos días estos últimos cuatro han sido estos días pero bueno a ver guppi qué rol cumplía tanque tanque y hay que buscar el guán que tiene tipo lucha y tipo planta y tipo oscuridad o vaya este impípito que no me pasó por los directos me encontré dos chines cacha el primer chines de toda mi vida bueno los primeros dos chines de toda tu vida no he revisado a estos que he atrapado y honestamente me da una lata terrible así que vamos a ver con los que tenemos acá y tengo muchos de esos tipos muchos de esos tipos no tengo nadie que como que parche bueno este tiene oscuridad pero vale mierda este mono porque no tiene nada de ataque de ningún tipo demasiado malo y este es bueno pero tengo los mismos tipos este tiene planta al menos y veneno psíquico ya pequeño entraste new to shiny en el rojo fuego cacha ah ya estaba reseteando ya pero igual sigue siendo un new to shiny y ahora puedo subir a todo a 52 al menos 52 cierto déjame revisar 52 le tengo puesto un ítem a este mono espérame ah no tiene ítem pequeño algo hay que darle espérame algo habrá que darle ¿qué tenemos? para tipo lucha no sé si tiene tipo lucha no me acuerdo ya tipo oscuro tenía oscuro ¿no? tipo hada no tenía chucha se escucha ese como camión que está pasando tipo fantasma y después de la hierba alta buscando un pokemon que aprenda a surge me salió un noctule creo que se llama así noctule el búho ese bonito la música es muy random de repente voy a hacer que el oponente flinchea al recibir daño eso no está malo le voy a poner ese en el crystal que bacán ahora hay que subirlo a todo a 52 ¿con quién vamos a abrir ahora que no tenemos a nuestro a nuestro tanque inicial tanque que no tanqueo suficiente vamos vamos toxico no creo que vayamos a prender toxico amigo no 52 disable nah no tenemos un pokemon que se especialice en un par de tipos que se especiale como en un par de tipos o sea es que la música me está volviendo loco trato de que repartido en todo el team tengo un poco todos los tipos y tengo algunos pokemones que son mejor en ataque especial otros en físico pero claro trato de cubrir la mayor cantidad de tipos posible esa es la idea pero como están randomizados los ataques no es muy fácil como centrarse en un tipo cachai porque no no sé que les va a tocar es completamente aleatorio entonces se trabaja con lo que se tiene en qué nivel evoluciona el dinosaurio ese ya se evoluciona o no como en 52 al menos guppy no tenía como ninguno de los movimientos como fuerza o esas cosas que si me las pierde después como ahora que se lo pongo uh moon blast me viene bien ahora que perdí que perdí a cuchito que tenía nada y este bueno es especial cierto si que le sacamos tenemos psíquico tenemos tierra y tenemos veneno en todos los otros pokemon así que saquemos el menos útil nomás esta sensoría el más malo puede flinchear pero pega menos y ya tenemos otro buen casacito axolus es 50 por ahí si por eso yo pienso que quizá evoluciona ah vaya hablando de allá va ahí se van a gustear un poco los stats va a ser bastante decente el problema es que creo que se me han muerto casi todos los atacantes físicos me van quedando casi puros especiales si hablando del rey de roma en efecto porque a ver tortuguera es físico pero no hace nada no es atacante y es especial 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 físico especial o sea charqui es el único físico que nos queda bueno igual el amparo es bastante híbrido o sea tiene más especial pero tiene algo de físico lo que no sé si tiene algún ataque físico esto puede fallar mucho no me interesa por fallar murió paja tiré blaze kick que tiene 95 de pegar lo falló y por culpa de eso le pegaron y lo mataron fue bastante triste estaríamos vamos a quien abre debería abrir el tortuguera o el endax son los más tanques axorus es un poco muy bot pero no me hace mucha gracia que axorus un poco más fuerte que da miedo venga de axio que chiquito lindo tierno pero igual tiene sentido o sea que cuando chico o sea no sé los perros todos cuando chicos son tiernos y hay perros que cuando grandes dan bastante miedo no sé si es un buen ejemplo en verdad que di pero pero algo de sentido tiene bueno estos dos son tanques pero tortugueras más rápido esto pone muy lento así a mí lo que no me hace tanto sentido es que encuentro que el diseño de axorus como que no tiene mucha relación con el diseño de los anteriores como que encuentro que cambia como medio drásticamente en la última y ya no se parece tanto a los anteriores contra este no he peleado así que hay que tener cuidado porque todas las otras veces lo logré ya bueno chateémoslo sin que no haga daño por favor para para no tener que vaquear como goregeist oscuridad fuego volador fantasma hielo para mí es un axorus normal no sé como como no sé creo que no no entendí tanto pero espérame estoy concentrado no tengo nada con esto si no no entendí eh ¿a qué dije que era débil? oscuridad fuego volador fantasma hielo entraste me preguntaste que veías raro axorus yo lo veo normal no no lo que digo es que no es que lo vea raro como de por sí sino que lo que veo raro es que encuentro que axiu y el segundo que no me acuerdo como se llaman no se parecen en nada axorus como que el cambio es muy repentino no es que vea raro al caché y esto se ve la oscuridad fuego fantasma y tierra pero no me voy a quedar con esto que está con muy poca vida y esto es que tú estoy más sordo que rakuta resigida en año nuevo parece que es medio tanque físico pero morirá murió vamos a tener que ir a curar pero bueno al menos nos aseguramos ya ahora si podemos hacer la ruta completa sin preocuparnos porque el que está envenenado no se está tan cerca de morir ¿cierto? confiamos se sobrevivió ya ahora si gente gimnasio fallé acá no sobrevivió con un PS como como porigón Z ¿porigón Z es tipo normal o porigón Z pasa a ser como tipo psíquico o algo así cuando caminas con veneno no se puede morir aquí si se puede morir si ¿quién tiene lucha ahora? ¿tengo alguien con lucha ahora? creo que no o vaya tirémosle no sé si a nuestro mejor atacante o a nuestro mejor defensor si es mejor defensor ya está puesto intentemos quemarlo quizás vaya no le hice daño pero eso fue un crítico estamos bien quémate por favor excelente no tener lucha es un problema grande igual con esto supongo que al menos nos salvamos de que nos pegue un turno y se va quemando así que está bien bastante bien bastante bien ya muerase solo no por rayos allá no está quemado ¿verdad? sí que rabia la poción a ver si se quema de nuevo creo que me sé de caballero que le cuesta llevar algún algún que otro ítem para curar tengo en caso de emergencia pero por ahora estamos bien ya para no tener ataques tipo lucha estamos manejando bien a este a este tipo adiós a ver persian otro tipo normal por la mierda a ver tengo alguien que meta quemado wea sí sé que tengo pero yo creo que voy a meter un doom desire y tratar de dormirlo y jugar a eso también lo puedo envenenar a ver seamos realistas si se muere este mono me da lo mismo así que miguel entraste gym normal sí lo cual por la aleatoriedad parece que definió eso si logramos dormir ah buena dormida bien ahora ponemos doom desire y por mientras tratamos de bustearnos igual no defiende nada este caballero no se despierte no más estamos bueno me subieron todos los stats lo cual no es malo cypher win de nuevo no se despierta y ahora se muere ah se despertó fuck pero se muere igual le voy a pegarme menos porque me subí los stats bien y ahora se muere bueno también no salió pero oye salió garchomp a ver al fin un pokemon que no es tipo normal le hace barto hielo hielo le hace por 4 ya estaría repotente el mime es que doom desire pega muchísimo hielo tenemos cierto mi pana sharky tiene pero si tiene mucho ataque especial en mi mister mime mucho 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 ice punch ah claro mega evoluciones nosotros tenemos prohibido usarlas y ellos usan mega evoluciones son injustísimos tengo la piedra para que me evolucionaran amparos pero no lo puedo usar por las reglas del evento y ahora este weón mega evoluciona y se saca un crítico es que si el puede usar mega evoluciones y yo no quizás hasta aquí llegamos si el puede usar mega evoluciones y yo no es posible que este sea nuestro fin gente dragón y ave a ver este tiene dragón y es muy tanque y este tiene ave que me acaba de tirar un ataque eléctrico ¿no? un ataque eléctrico me va a hacer mierda al otro así que tengo que tirar este weón pero este weón no se aguanta aguanta bueno lo descubriremos si además sacó un crítico bastante injusto a ave yo decía no tiene dragón este weón la cagué pero claro no estaba buscando el tipo dragón estaba buscando el tipo ave no lo voy a matar de una ni cagando ya pero estamos bien estamos bien perdimos a otro pokémon más pero bueno ¿para qué son los pokémones si no es para perderlos? ya jubilate Garchum por favor excelente buen debut de pequeño Archubs ¿cuál es Archubs? ah ya sé cuál es Archubs pero no sé qué da que es débil eléctrico, hielo, roca, metal, agua eléctrico, hielo, roca, metal, agua eléctrico, hielo, roca, metal, agua tengo eléctrico yo creo que le toca salir al Endax si no, el hielo no es por cuatro me dice aquí que que no porque es roca volador entonces el hielo queda en por dos no más adiós al menos que mi bot de debilidades me haya mentido no, debería ser por cuatro el hielo, pero ah, el Garchum sí, sí, sí pero mi pokémon con hielo estaba muerto creo oye, se acaché mal o sea no sé si creo que no tenía ningún pokémon que no fuera demasiado riesgoso ponerlo que tuviera hielo ah, no, de hecho no tengo ninguno que tenga hielo que tenía hielo era Sharky y murió ¿cómo mierda es Jellicent? ahí está Jellicent es débil ah, oscuridad, eléctrico, fantasma y planta oscuridad, eléctrico, fantasma ya, ya tengo eléctrico debería ser eliminado sí le queda en Mao ¿ya estamos? estaríamos puta pero murió ya no recuerdo cómo se llamaba pero el Bidoof sí, gigante el Endax pega más que la chucha y tanquea su vez en poco TN26 no va a hacer lo que él me diga no, no es Earthquake porque es aleatorio ¿cuál es el TN26? sí, pero hubieron tuvimos varias muertes tuvo igual 26 Water Pools ehh nah ya, hay que buscar un reemplazo para ay no y de nuevo se nos murió el físico que teníamos todo un desastre que lástima a ver el cementerio nos quedan puros pokémones muy malos ahora de pronto o sea, el Volcarona es bueno pero es full especial y no necesito más especiales tú erais yo tenía ataques parecidos ¿no? bueno, al menos tenís tierra pero me va a faltar fuego ahora, urgente perfecto no, teníamos este ataque y una defensa de equipo es que a ver ¿qué rol cumplía este weón? era físico y tenía fuego y hielo si esa es la wea que necesito ay no fuego y hielo uff que no he revisado a los nuevos pero me da una lata revisar a los nuevos entonces espérame tiene fuego y tiene lucha que lo habíamos perdido también no es tan malo pero no es tan bueno pero no es tan malo este tiene buen combo porque tiene para dormir que no falla y tiene protect tiene esta guay que pega mucho y quema pero vamos a sacar a este por ahora de vuelta Scoria al team Scoria, bueno acarreado los más nuevos no lo recuerdan pero Scoria dio una cara por el equipo hay que subirle bastantes niveles sí powerswap no y Scoria bueno creo que es como híbrido y malo de los dos ataques pero ahí está dando cara yo confío que hace power gem ah no ha sido híbrido ochenta cien roca nos viene bien un roca bastante bien no puedo sacarle vuelo sí lamentablemente me gusta declarar de voltios pero si ya tengo otro hueón que tiene aunque pegue menos ya tengo uno que tiene ataques de rayos por bueno que sea este no tiene tan bueno este pokémon mariposa es bonito sí es bacán se llama Scoria solo porque me salieron muchos pokémones bichos seguido y les puse a todos nombres insultantes pero es bonito vivirlo ya se continúa gente aquí nos hemos atrapado tropius hielo por cuatro ya no tenemos hielo cierto no creo que si tenemos algún hielo o no nos perdimos todo vaya fuego volador veneno roca tengo puesto no tiene nada eso a ver vivirion ven a dar cara tú tenis roca y tenis fuego demuestra demuestra de lo que estás hecho chucha allá va escoria ah no está de pana probemos el roca no que una mierda como le vas a llamar a escoria le pasó por bicho a ver una cosa efectivamente es más especial que físico pero es bastante parejo y este era especial este supone que pega más power gem parece que no le vamos a dañar más que eso ahora que seguir no más buena 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 la tormenta arena aquí en la tierra adiós grande escoria en su retorno al equipo no murió la primera octillery a qué es débil octillery la planta me imagino y eléctrico eléctrico si tengo planta no te tengo pero eléctrico si te tengo el Lendax le tiene me pegaron la Spice maldito se viene Lendax a hacer lo que mejor sabe es buenísimo porque cuando le pegan ataque físico a mi Swampert o sea a Lendax se envenena bueno no fue necesario el veneno facilito me vengo digo que eh acá nos hemos atrapado catch no me gusta pero creo que es bueno probablemente no lo usemos al menos que sea necesario porque me va a dar paja subirlo de nivel y revisar los ataques pero pero se va atrapado oye si no yo sé que es bueno no se va a querer atrapar así no me quería hacer fácil la cosa y ahora va a haber que hacer algo a ver con que no lo mato porque estaría bueno no matarlo resistente a dragón no temor ahí por favor pase susto gente si sale con buenas stats y habilidades y movimientos claro si sale con todo bueno seguramente vendría muy bien al equipo ya pero ya está más adelante lo revisaremos vamos a terminar esta ruta y ahí veremos que onda pero bueno tenerlo la pregunta es ¿cómo se va a llamar? eeeh como un samurai ninja es medio edgy ya gente estaría es mujer pero no importa no paja murió ya no tengo roxmash bueno ah ya trape pokemon sale su rebelente donde mierda está el rebelente ah me lo paseo ¿no? si igual no queda mal nada está bien más rocas pelea dice que tiene todas las medallas y que no hay forma de que vaya a perder bueno yo también y a diferencia tuya tengo 6 pokemon deflusion pero bueno que necesidad había de irse en la brígida ay tormenta de arena por favor basta ay no ah estamos bien ya muérase por favor chucha no leí que iba a tirar la cagué floreal seguro burbuja pega muy poco no debe escaldar que pegue un kilo y que puede quemar además pero la cosa es que mi blastos no tiene nada de daño o sea de estadística de ataque no tiene nada eléctrico planta bueno esto no tiene ni eléctrico ni planta si no se el efecto es como burbuja pero pero es escaldar así que está bien me quemó que ay que horror esta gente y atormenta arena hace esto demasiado lento bastante la verdad chuche no se muele madre quiere curar pero si o si cuidado con hacerme daño burugli necesitamos lucha ni lucha o no uff te hay hecha mierda pero vamos tu codo hay verdad que la tormenta arena me va a quitar vida de gratis lo guanchoteamos por favor me va a matar ya con un con la tormenta arena y un golpe más se va a morir y no me atacó así que le hicimos estamos bien adiós ¿por qué no le piqué tanto? se va a morir a escoria ah que terrible esta weá no puedo creerlo se subió la defensa si es verdad solo muera si por favor si pero pensé que no era lo suficiente como para que no se muriera justo después me tiró una cosa que me guanchó tío nuestra suerte está pero tengo que ser un coach de la nada nos vamos a curar bueno ya a deshacernos de escoria están cayendo todos uno a uno caen todos además no se pagan bueno es lo que hay yo tampoco gano ni un peso haciendo esto así que estamos en las mismas ya escoria te fuiste y una vez más tenemos el problema de que no tenemos pokemon quizá va a ser el momento de subir a este bicho y ver que hace escoria la estrella que nunca brilló no oye pasa piola pero pero en el pasado escoria fue fundamental solo que ya fue olvidado por la historia podría evolucionar este weón pero tengo que ir al otro lado a mi alata todo esto no les tengo mucha fe este podría ser bueno pero ya veamos que va a ser este bicharraco ya que estamos faltos de algo decente porque los que quedan acá este guante una stats horrible 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 porque ahora una full especial necesitamos físico este está pasable y este está confiamos en bichar ya como evoluciona por nivel no déjame ver a ver salió especial vaya como si no teníamos suficiente de ataque especial es muy rápido no defiende una mierda por especial pero no necesito uno físico va a quedar para después este pana pero necesitamos alguien físico pero es físico si tenéis lucha que me viene bien podéis dormir tenéis protect bichar lo siento más tarde más tarde te vamos a invitar a la fiesta subí de nivel a este caballero y darle un ítem le hace un rayito un fueguito o una salpicadura de agua y se muere es como de oxys ¿quién el bichar o quién? ¿por qué es débil a fuego, agua y rayos? ¿es metal bicho o qué tipo es? ah, el tico no uff pero es especial al agua tampoco fuego sí no, sí porque es metal pero ah, tú decís por lo de que es de ya, perdón estoy por lo de que no tiene nada de defensa especial sí, sí, sí no aguanta una grande neko vámonos neko contratado todavía no se me acaba el repelente o se me acabo ya lo descubriremos muy pronto ahí se acabó hay que dar un ítem al caballero a ver que tenemos para darte mejorar los ataques lucha ¿tenía ahí un ataque lucha? te vamos a dar eso sí, está listo está, bueno impecable ah, el repelente se me olvidó volvasor igual no podía atraparlo porque ya ya tuve no pasé al centro Pokémon se me olvidó oh, la gana de perder el tiempo que tengo a veces es una cosa pero increíble realmente en serio mi Deoxy al nivel 70 es más agresivo que mi abuela viéndome jugar al Blade que tiene como 240 ataques ambos físicos y especial y defensa 40 lo digo a postas Brigio o sea y de velocidad porque si tiene buena velocidad bueno sirve para matar y de una y listo pero si tiene mala velocidad es absolutamente inútil tiene como 110 ¿eh? no es tan bajo no es tan alto para el nivel 70 pero está desante ay no, caché que se había girado ya, dos Rhyperior por cuatro agua y plantas darías más rápido que tortugiar tortugiar no es muy rápido o fallé y no caché ¿por qué no le pegué? tiene como absorbe agua no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi tengo planta aquí vamos la verdad la verdad es que no vi si tenía como absorbe agua pero vi que no le pegué así que supongo que algo así era ah, pero si va 122 está bueno entonces igual sirve bastante porque porque eso o sea tiene que one shotear nomás esa es su misión si no one shotea fracasa no se murió la tormenta arena ahora tengo que cambiarte porque si o si me voy a morir chucha madre hola yunodachi ¿cómo le va? acá mal me han matado caleta de pokémones el debut de neko solo pégale lo que sea neko por favor grande me han matado como a 3 pokémones hoy día ya o 4 no se ha estado duro spiriton por 2 hadas me queda algún pokémon con hadas ya no ah si el uff pero no puede este vuelo a entrar solo resistente a veneno inmune a lucha normal y psíquico o sea como todo lo que tiene mi neko ¿cierto? ah tengo fuego tengo protect me quedo que lo desgaste la tormenta arena confío grave me desgasta a mi pero paja es imbatible paja murió paja es perfectamente batible considerando que está muerto el overlay está pésimo de ahí están muertos paja topollillo y cuchito todos muertos y además murió guppy y además murió escoria esa es la realidad en la que vivimos fa que el atacante cagó también neko ah tremendo neko tanquea si no bastante terrible si bastante bastante terrible si eso protect me pega igual la tormenta arena o no me pega la tormenta arena por el protect si me pega así creo que la trolle eso no daña cierto buena la trolleó el uuuh estaba jugando paivor en verdad lo compraste que genio uuuh facilito neko no falla ya a curarnos sencillito con la parte del concierto si uno es millonario ahora pero con el corazón roto si vamos gente está dura esta ruta y el gimnasio está todo duro están sacándonos en la chucha la verdad pero se puede ya no tengo rock climb obviamente es arena de doler está brígida así como que son raras las canciones no si son medio curiosas está las del pueblo eran las más raras encuentro pero bueno con neko quien está a plotaque de neko cual le puedo sacar nada cago esa pokebola nomás no si adiós nomás por un ítem este bueno no es evitable claramente y a uno puro el klawitzer debila eléctrico y planta no hay algún comando para hacer que me salga un lotat lo hay pero sería trampa pues como no entiendo no te gusta el sistema ¿cómo? ¿esto mal el ruido ahora lo escuchan? algo lo muteé a mi micrófono parece pero ah el sistema MO si es una mierda encuentro que deberían ser como guay uno desbloquea como entrenador pero que no tenga que ponerse a tus pokemones porque gastar habilidades en pokemones es una mierda es absolutamente innecesario y te limita mucho y ni siquiera son las weas buenas suelen ser los MO bastante malos entonces son una lata oh necesito golpe roca en serio o puedo no ir para allá si algo así que se puedan eliminar si uno quiere pero que pelea contra este weón las peleas las peleas contra este weón son duras vamos gente vamos Neko Neko nos falla es un lure pufia ese bicho débil a veneno y metal yo sé quien va el trap vamos que se puede se puede sencillito si Pancho mi rival se llama Pancho porque un amigo que se llama Pancho iba a participar de este evento pero al final no pudo y en su honor el rival se llama como él y así está participando de Spirit bueno no está es bastante mejor que varios de los que tiene creo que Silver Wind ya ya no vaya Electro por cuatro tierra tenemos tierra ahora tú tenés tierra o no genio vamos entraste adiós bien 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 torterra un torterra de mis pokémones favoritísimos hielo hielo por cuatro tenemos hielo al final o ya no tenemos hielo para nada ya no me acuerdo no bicho fuego volador uff está acabo de sacarme un ataque tipo bicho tú tenís bicho pero Silver Wind pega muy poco tú tenís fuego y podís dormir entraste ya no le pega la tormenta arena que rabia oh no que opinas de mi equipo en rojo fuego opino que si tenía un Lugia y un Deoxys no hay exactamente un rojo fuego Dragonite Charizard Lugia Mewtwo Arcanine Deoxys está bueno está un poco cargado así al tipo fuego pero tampoco es como que sea un problema pero si bueno Neko hizo lo que pudo son de evento ah bicho fuego volador a ver ni siquiera se durmió el torterra maldito no paran de morir Pokémon hoy día está demasiado potente el asunto God Terra sí está abrigo bueno se sobrevivió puta no leí que mierda decía que soy weón Cactun hoy andamos cementerio sí bastante bicho por cuatro si no Hada lucha fuego volador hielo veneno no tengo ninguna no con este no puedo tirar a este está durísima esta pelea weón que más con la tormenta de arena basta basta por favor basta qué horror ya está todavía le queda el Magneton allá va tierra por cuatro tenemos tierra sí pequeño y pequeño está de pana vamos le queda otro más puta apreté sin querer qué mierda me tiré no la buena oh ando tonto si me muero porque apreté mal una vez me voy a morir en la vida real ya está sí no si se me termina muriendo por eso carving qué es eso metal por cuatro y si no planta tierra o agua agua vamos me hemos peleado como diez veces contra esto hoy día pero ya ya estamos ya estamos todo bien me está escribiendo una persona del evento a ver no haya escrito ni algún problema que necesite algo te banearon no si el evento lo organicé yo quién me va a banear me tendría que banear yo facilito mataste a neko pero bueno es lo que hay hay que ir a lignis vale ah sí para donde estamos yendo de hecho si no soy soy invaneable escucha que habrá habido para acá atrás con rosmatch jamás lo descubriremos lo descubriremos que hay para allá pancha siempre jugo a ver pelea ahí había un ítem un fósil no me interesa hasta pelea de esquivables gente lo vamos a hacer ah casi debía haberme ido a curar probablemente pero decisiones se han tomado de hecho tenemos un pokemon menos roca por 4 alguien tengo todo hecho en mierda el eléctrico lo hace por 2 vamos a irnos a la segura pero es que los fósiles no son aleatorios entonces no se pueden usar para el juego están prohibidos porque son pokemones fijos entonces no no sirven no solo están permitidos en eventos pokemones randomizados si los fósiles no están randomizados entonces no se eso pero pasado lucha y tierra a ver lucha tenía el muerto y tierra tiene este hueón que se va a morir pero va a dar cara antes de morir así que vamos lo va a one shotear y va a sobrevivir cuando parte el torneo el martes tengo que cure y todo lo que esté pasando ahora ya no afecta para el torneo se han muerto 200 pokemones pero ya lo vimos porque para el torneo al final se cerró en que era hasta el sexto gimnasio y ahí hicimos un guardado aparte y hemos seguido por por diversión pero pero mi equipo para el torneo ya está armado el secreto todavía sí como tan malacuea tenemos un problema gente problema severo que outrage es tipo dragón cierto tuve ese nivel de malacueas cierto a ver tengo ya no me queda ni lucha ni ya bueno al menos le hace por dos agua tenemos a tortuguera y al lendax que tienen agua vamos lendax usó enfado el narizota zip y y salió mal ya que sí que está enojado oye me han matado hoy día ya cuántos 5 6 pokemones y ayer me mataron a 3 o 4 está bríjido de hecho el equipo que sale ahí de ese equipo que sale ahí hay 3 muertos que me mataron ayer pero me hablaba actualizar la cuestión blaziken me quedo no pasa nada gente estamos bien no estamos bien pero tendremos que estarlo ya hay más peleas todavía ah ni siquiera era para acá no pasa nada gente no pasa nada gente no pasa nada gente que sacrificar a los muertos y reemplazarlo perdimos media pocais en esta ruta pero wey si así es a ver... dos más para el cementerio me empaca el gato y ahora quien entra? debería subir a los otros pero que todo esto debe ser pésimo este puede ser bueno muy especial y nada de tanque no me sirves muy especial y medio tanque pero bueno me puedes servir el pokémones físicos por favor balanceadillo balanceadillo a ti te vamos a llevar ya porque porque si y a ti te vamos a recuperar son todos especiales la que hago es mi perdición pero bueno es lo que hay vamos a subir a estos dos este sabemos que es especial y este es físico pero es medio híbrido vamos a subir a los dos les vamos a dar ítems bueno ahí después de que los subamores del ítem según las habilidades que sacan y todo pero el equipo ha cambiado su buen poco en el camino lo bueno es que queda poco para para llegar a la liga y una vez que llegamos a la liga se acaba la muerte permanente los que ya estén muertos ya están muertos pero al menos el resto ya no se puede morir la ocho ya la que hicimos era la octava energía energía es especial o no? nos sirve a ver assist adiós su liga después si después viene después vamos a jugar otro tipo de liga pero eso no va a ser en directo No, más ratito, sí Le aviso nomás Flitch Seed es mala Pero no es tan mala Yo tengo a las 21 que partir Ya, pero ya un montón para las 21 Tranquilidad Me le relaja La liga la vamos a intentar hacer también Sin curarnos entre medio No hay muerte permanente, pero es sin curarnos Cacha Pero con los Pokémon de nivel 60 Esa es la regla O sea, se puede curar, pero no puedo comprar pociones Con los Pokémon de nivel 60 Vamos a intentar hacerla de corrido Y todo saldrá bien Allá va Grande Sasuke Si Es como una especie de Power Ranger Ninja Bicho De verdad es como un bicho Pero igual es medio como un bicho No sé, es extraño Tiene lo suyo Ya tiene que subirte 53 A ver A ver A ver, vamos Tío Attack Uh, este bueno es físico Pero Tío Attack me gusta bastante No, pero este bueno es Ah, pero igual era medio híbrido Entra Tío Attack Es un pollo metálico Bicho Power Ranger de acero Quintesco de De Jensi Así es Es una buena definición Dale tesoro Hay que ver la habilidad que le salió Ahora que evolucionó Porque cambia aleatoriamente La habilidad cuando evolucionan Déjame sacarle la mega velocidad O sea Acelerado pero no tan acelerado Ya, veamos como quedó el bicharraco este Oscuridad Metal Cambia vida Por poder en Sunshine Bueno, una habilidad absolutamente inútil Uff, no defiende nada Y ni siquiera tiene tanto ataque especial Pero es muy rápido Eso sí Bueno Eh Sería Muy muy rápido Si esa es su gracia Hay que darle un ítem No me acuerdo ataques de qué tipo tiene Pero Tenemos que sea interesante Ah, este era bueno El que puede flinchear Si es que es rápido y lo flinchea De pronto es bastante Opeo Si pega siempre primero Y los otros no le pueden pegar No importa que sea Que no tenga nada de resistencia ¿Cómo salió de vida? No me fijé Porque quizá no lo defiende nada Pero tiene harta vida No creo, pero Ah, bastante bien de vida Es de los con más vida que tenemos Este evoluciona de nuevo, ¿no? No ¿Y cuál es ese que es como...? Parecido Pero que tiene como Un cuchillo en la boca ¿O no estoy...? ¿Estamos hablando de lo mismo? O sea, como... ¿Estoy bien o estoy hablando estupideces? Como tiene algún sentido Lo que estoy diciendo O estoy muy equivocado Sí, también es como Un samurai ninja Con cuchillo medio rojo Como que Tiene muy el mismo estilo Que B-Sharp En mi defensa Icos Ruins Acá atrapamos Y sí atrapamos, ¿cierto? Ah, no No atrapamos, ¿no? Ya voy Y ese no tiene nada que ver Con B-Sharp Ah, no Pues sí, dije que no noté las ruinas Pero sí atrapé ¿O no? Ah, es un poque aparte Y ya ¿Atrapé Nikos Ruins o no? Había un lugar que no noté Que sí habíamos atrapado A ver, voy a atrapar a este Y si no corresponde Lo soltamos Y listo Pero atrápate Vale, decime poco Que ese ninja raro Si es la evolución de B-Sharp Pero tiene una evolución Más rara que yo Conociendo a mi padre ¿Por qué? Como evolución Sí, King Gambit Ese, ese De ese mismo hablaba yo No quiero matarte Ya, eres resistente Al tipo planta Aguanta, rey Se aguantó No sé si había atrapado Que tengo que revisar en el PC Pero Chucha, atrápate A ver Cómo se evoluciona Aquí en Gambit Tengo que ganarle Ganarle en pelea A otros B-Sharp Tengo que ganarle A tres B-Sharp O algo así Y después cuando sube Nivel evoluciona Y cómo se hará Y en este juego ¿Qué, güey? En este juego Tengo un Excel De los Pokémon Que evolucionan distinto Pero parece que este No es de esos Así que Así que supongo Que será No Aquí no está la lista Así que Al parecer no se puede O claro Si no fuera random Se podría Pero como es random ¿Está actualizado Novena? No, no, no Es hasta Hasta sexta La Pokédex Se llama Arnoel Por Papá Noel Sí Ah, ya sea una evolución Que salió después No es como Ah, ya No, me da lo mismo No evolucionarlo Solo quería saber Si es que Quería saber ¿Qué onda? ¿Este onda ¿Dónde lo atrapamos? Icos Canyon Ya ¿Y quién? A ver, aquí el PC Necesito revisar Si el Deliver Es legal o no ¿A quién me hemos atrapado Hace poco? Lo Amastown Ignis Catacombs Y este weón es No, ¿Quién fue el que atrapé? Ah, es que me lo tiró para acá ¿O no? Ah, no, el Deliver Icos Ruins No, no Está bien Sí se podía atrapar Icos Ruins El pollo de Noel Sí Eh Puedo atrapar ahí también En el agua No sé si vamos a hacer La liga hoy día Gente Pero quizás ¿Qué dice acá? Dios santo Ah, que para allá Se llega a la liga O sea, puede ser el camino Para la liga Perfecto Sale una Maura ¿Cuál era ese? Ah, weón Me dan cosas a cambio De Red Shards Mi pana No No quiero pasar De escena todavía Estoy aún descubriendo Este lugar No me acuerdo ¿Cuál es ese? La verdad Icos Ruins Sí, sí Ignis Valley ¿Atrapamos en Ignis Valley? No Pero sí en Ignis Ruins Ese era donde habíamos atrapado O sea, Ignis No sé qué cosa Este se puede atrapar Este está prohibido En el torneo Que acá no nos afecta Porque ya no estamos En el torneo Pero porque su evolución Como bien sabrán Está rotísima ¿Lo mataré? Oh, vaya Se murió Ya no lo puedo atrapar Tiene que estar ahí En ese Pokémon Porque es de sexta Entiendo, entiendo ¿Y esto pa' dónde va? ¿Pa' dónde chucha estoy yendo? Sí, sí, sé que ese calcio Tiene solo desulcado Con esto voy a conectar pa' allá Y voy a... Ya, ya, ya Pero quiero hacer igual la ruta Para cachar quien Lo siento que ya no puedo atrapar Ya se me fue el primer Vígoro ¿Alguien siguió? Muchas gracias Mechanizedpop Mecanizedpop Déjame ir, furro, por favor Gracias No quiero pelear Solucionado Oye, algo pa' arriba Con la hueá Para escalar piedras Pero que No me voy a poner Ah, es un fósil Buenardo No me importa Cache Me voy a poner un repelente Me quedan poco Gracias Una pelea doble ¿Tú esto pa' qué? Pa' volver a... Ah ¿Ya he estado aquí? Sí, claro Y ahí es donde no podía pasar Por usar fuerza Ya, perfecto Ahí conectámoslo No sé qué tan raro Estuvo eso Porque te salió un meóstico azul Que es un hombre Y era mujer Pero en fin Random Ah Claro Debe ser por lo del randomizado Algo del randomizado Debe haber roto Esa Esa mecánica Supongo que no tengo que hacer La victory road todavía Sino que tengo que hablar Con mi pana acá ¿Cómo están mis pokémones? Estamos de pana ¿No? Tengo un guardado Demole Sí, 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 sí Vamos Y nos va a decir que... Lo más que no creo que pase nada Nos debería decir como Ah, tienen que ir a la liga ¿O no? La liga va a ser después de hacer esto Danos ese poder Porque queremos salvar al mundo Eh, nos dijo que no Jaja Oiga, pero profe No voy a dejar que se usen mal los pokémones En ningún caso Es un buen tipo igual Yo entiendo por qué lo hace, pero La liga puede esperar, al parecer Terremoto Ignis Valley ¿Cuál era Ignis Valley? ¿Donde yo estaba recién? Ignis Valley ¿Será aquí? ¿Quién? ¿A dónde es el asunto? Me voy a decir que tengo que usar Rock Smash Para avanzar, güey No me hagas esto ¡Ay! Pensé que estos no peleaban Porque como antes pasaba cerca igual Ok, necesitamos fuego ¿Tenemos fuego? No, ya no tenemos fuego A ver Débil Estregan Oscuridad Fuego Volador Fantasma Hielo Oscuridad No tengo ninguna Así que tú tienes que irte cambiado Sí o sí Entra tú Tenís volador Tú no tenís tampoco ninguna de esas Fantasma O el Trevenant Bueno No sé a qué es débil la Leavani Pero La Lola Bani Fuego y volador También Excelente Uf, Leavani no para que me funan Igual creo, gente, que lo vamos a ir Dejando por aquí hoy día De ahí veremos qué pasa después Pero estoy medio cansadito Vale, ya llevamos dos horitas Que está bueno La verdad es que probablemente tengo que usar Golpe Roca Para seguir avanzando o algo así Lo voy a ver en la guía Para no cagarla Y ahí vemos Ahí lo maquillaje que nos lo ponemos y todo Pero Sí Vamos a dejar aquí por hoy Me vino el cansancio Un gusto Oye, muchas gracias Lendax Por apañar todo el stream Y a toda la gente que se pasó un ratito también Hicimos el octavo gimnasio Y un buen poco más Nos queda la liga Y bueno, lo que quede de historia Lo estemos bastante bien Así que eso Un gusto Buenas tardes Chao, chao